Bueno, vámonos ahora con Gaby Spanik, que estaría de regreso. La usurpadora. Sí, Gaby Spanik. La mera usurpadora. Pues dicen que Salvador Mejía está preparando una nueva telenovela y ayer Confesiones de Famosos, Edwin Palencia en Instagram, reveló que Gaby es una de las posibles actrices que forme parte de este proyecto. Está el rumor muy fuerte que Gaby va a estar en esta telenovela, que también es una telenovela para las cuatro y media de la tarde, no para el horario estelar. Y también se dice que la que podría regresar a las telenovelas en Televisa es Litsi. La vieron por ahí, ¿no? También. Ella regresó, a ella la desvetaron de Televisa con la máscara. ¿Y por qué estaba vetada? Pues por tonterías. A ella la vetaron en su momento cuando dejó la telenovela década, ¿no? Por una cuestión de salud. Bueno, pero, ah, claro, sí es cierto que lo comentamos. Aquí lo comentamos. Que querían que estuviera grabando a una enferma o algo así. Ajá, sí. Sí, ella estaba muy mal. Y ya después de eso, pues se fue a Telemundo. Ya. Entonces, ya pues ya fuera en Telemundo y a menos, ¿no? Y a menos regresaba. Porque se volvió a parte estrella de las novelas de Telemundo de aquellos años, ¿eh? Y ahora parece que también y regresa como prota. Lo cual a mí me da mucho gusto. Si hay alguien a quien siento que no se le hizo mucha justicia como Falizzi. Porque canta padre, cae muy bien y actúa muy padre también. Entonces, creo que ella pudo haber sido una de las grandes estrellas de la televisión mexicana. Definitivo. Y por una tontería se perdió de esa oportunidad. Dice Luisito, Gabriela Spanik merece el horario estelar. Es lo que estaba pensando yo ahorita que decías del... De las cuatro de la tarde. ¿Cómo por? Pues si Gabriela es de las... de las grandes estrellas de Televisa. Pues, ¿te acuerdas que ya hizo una... una novela en ese horario, ¿no? Se merece algo así como si nos dejan, ¿no? Una mujer de su edad. Pues sí. Pues una estrella de las tres novelas. Apasionada. Conocida en todo el mundo. Donde se ven las novelas mexicanas, por supuesto.